Bienvenidos al curso de simulación de marketing. Vamos a ver la parte de introducción al reto MarkStrat. Primero, entendiendo su trabajo. Usted ha sido contratado para dirigir el departamento de marketing de la división electrónica de una gran corporación dentro del simulador. ¿Cuál es su objetivo? Mejorar los resultados de su empresa, ventas, aumento de la participación en el mercado y beneficio mejorado. Esto se combina con el índice de precio de la acción. Su equipo estará conformado por la cantidad de inscritos en el curso. Se formarán de manera aleatoria. Podrá visualizar la lista de la relación en el aula virtual. Se tiene que comunicar, presentarse y asignar roles para el éxito de desarrollo del curso. Su material es muy importante. Usted y su equipo de trabajo deberán leer el manual, esta primera parte, hasta el capítulo 4, analizar y debatir. Muchos éxitos en esta primera etapa.